Música 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 Un video que emociona Queremos agradecer el 78 y del 86 Gloria, leyendas De que hoy es un día En el cual volvemos a recordarlo a Diego Porque como dije antes Él ya es inmortal Y él no podía faltar en este mundial Por eso está con nosotros aquí presente Y siempre va a estar En cada uno de todos los corazones De los que amamos el fútbol De buena manera Así que muchas gracias Un beso al cielo para Diego Bienvenidos y salud campeones Muchas gracias Está Jan Infantino El presidente de Una emoción enorme Hubiéramos querido estar Aquí con Diego En este mundial Todos Pero Diego está en nuestros corazones A todos nosotros Y bueno, quisiera otra vez Felicitar a todos esos campeones Que están aquí para compartir Este momento De gran emoción Y bueno ¡Viva Diego! Abrazo a todos Gracias Diego aparecía Entonces Yo creo que Alejandro dijo Algo muy importante Los reconocimientos Los reconocimientos Hacen en vida Y este reconocimiento Que le estamos haciendo A Diego Postmortem Y los que estamos acá Cambiados del mundo Del 78 Del 86 Y todos los que Le dieron al fútbol No solamente Argentinos Sudamericanos En el mundo Yo creo que tienen que tener Ese reconocimiento Como nos están dando Ahora Y agradecerles a ustedes Hablar de Diego Es lo más fácil Ojalá que Dios Este jugando con él Y que nosotros Siempre Estiríamos Recordando Adentro de una cancha Pero afuera de la cancha Fue mejor Gracias Y como Todo predestinado Eligió para hacerlo El día justo El rival justo El lugar justo Y efectivamente Aquel día Frente a Inglaterra Completó su obra Más maravillosa Que lo colocó En otro lugar Desde ese día Se hizo prócer Desde ese día Se hizo leyenda Desde ese día Se hizo símbolo Y por eso Estamos aquí Recordando Porque no ha hecho Más que elevar A la selección argentina Y también Al fútbol mundial Con el fútbol Con el fútbol Con el fútbol ¡Por la selva! ¡Orgíban ¡Y conocen mi fútbol! ¡Y duerla! ¡Por la selva! ¡Pemperabona! ¡Por la selva! ¡Por un fútbol! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Gracias!